bueno por la no la noticia que nosotros estábamos esperando que sí que sí fue y fue ese listado mejor dicho fue listada a floque y no a vainas y es que pronto tal vez la estaremos viendo en el exchange de vainas también pero mira también otro otro exchange está listando la moneda que es un light bit que es de dutch que ahorita mismo pues es el que ha sido más trade ahí en esa en esa plataforma como tú puedes ver aquí con 384 mil dólares un 29.34 por ciento pero ya con el nuevo listado de vainas que vainas us que ha listado la manera miren hasta dónde ha llegado ahorita 49% la moneda si ustedes pues todavía no creen o no creen todavía en floque pues eso ya es de cada quien si ustedes no creen en ese proyecto pues adelante si ustedes creen en este proyecto adelante ya si está listada en uno de estos grandes acciones entonces vamos a ver qué pasa para este año aunque si todavía falta que pasemos la máxima que obtuvo floque y no ya hace al año pasado no en el 2001 creo que fue 2021 2022 creo que fue por ahí está la vamos a checar ahorita mismo está con los cuatro ceros con cuatro tuvo una máxima de 48 y una mínima de 28 casi con 50 por ciento de porque ya de arriba ahorita mismo 1328 por ciento en el volumen con un volumen de 166 millones de dólares miren ahorita mismo la el se encuentra en la posición número 94 ahorita aquí en coin market cap y la circulación que tenemos ahorita mismo es en 9.9 trillones de monedas no son ni 500 trillones como si va y no no son tampoco ni 400 o casi como el que tiene ahorita pues bristo que en esta moneda tiene mucho menos posiblemente podríamos estar alcanzando ese centavo en lo más pronto posible así que si tú ya tienes una una pequeña inversión y también tienes entre 100 mil monedas en adelante pues sigue holdeando hasta que llegue a esos precios pero vamos a ver ahorita cuál fue la máxima que ha llegado la moneda aquí aquí tenemos de todo el tiempo la moneda que tenemos una máxima que llegó hasta los tres ceros con tres que fue el cual el 4 de noviembre del 2021 aquí tuvimos esa máxima que todavía falta que pasemos esa máxima yo creo que sí posiblemente podríamos estar llegando a esa y pasando ese ese valor que fueron los tres ceros con tres que llegó a esa máxima por ahorita mismo pero si ha estado también aquí abajo en ese tiempo y aquí en este año del 2023 pues se ha mantenido ahorita en esa máxima que tuvimos ahorita que fue hace tres meses vamos a ver aquí tuvimos una máxima que llegamos hasta los cuatro ceros con seis y luego ahorita por la máxima que hemos tenido hasta ahorita es de cuatro ceros con cuatro o sea ahí la lleva todavía la moneda ahorita mismo si tú le quieres meter 100 dólares de inversión a la moneda entonces pues te daría solamente la cantidad de unos vamos a ver 2.3 millones de monedas pero te imaginas a holdeas esa moneda esa esa moneda sobre esa cantidad que tienes ahí mismo a un precio más elevado vamos a suponer que llega a esa máxima de los dos ceros con cinco verdad vamos a ver si tú estás dispuesto a detener a ese precio entonces esos 100 dólares se convertirían ya en 11 mil 801 dólares pero te imaginas que tú holdeas hasta que llegara tan siquiera a un centavo entonces estarías haciendo ya 23 mil dólares y si sigues holdeando más hasta que llegue a los 10 centavos entonces estarías haciendo ya esos 236 mil dólares y más si sigues holdeando hasta que llegue a un dólar y mucho más pues entonces estarías haciendo ya esos milloncitos de dólares pero todo depende de ti si tú estás dispuesto a detener hasta esos precios sabemos que sí podría llegar a esos precios pero se va a tomar también un tiempo pero con esos listados que vienen ya bien pronto con la moneda entonces podría posiblemente lo estaremos bien todavía falta que salga coinbase también que la liste robin hood y también páginas la principal pero el primer paso que está haciendo ahorita es que ya es listada en páginas así que vamos a ver qué pasa con todo eso y holdeando una pequeña posición y lo que usted está en holdeando solamente sigan holdeando bien bien fuerte regresamos con más vídeos amigos y es una buena noticia flocky en páginas y jueves se hizo más